El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues un vero les ocultaba su sentido, y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Podemos sentarnos. Jesús va rumbo a Jerusalén, donde lo entregarán a la muerte. Los discípulos, pues, estaban engolosinados, y toda la gente, dice, admirados por los prodigios que Jesús hacía. Jesús es el Mesías, y hace milagros, cura enfermedades, expulsa demonios, nos ayuda y nos auxilia en esta vida humana. Dios puede obrar milagrosamente, Dios puede obrar, pues, de maneras divinas. Una intervención gloriosa de Dios en nuestras vidas, pues, es algo espectacular, es algo que marca nuestra vida. Jesús quería prevenirlos, ayudarlos. Jesús se acercaba a Jerusalén para padecer, para sufrir, para morir, y tal vez era algo que no iban a poder alcanzar a comprender. Tal vez, podrían haberse escandalizado, después de haber visto la gloria de Dios. Por eso Jesús los quiere preparar. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y esto también nos puede pasar a nosotros. A veces podemos llegar a pensar que podemos controlar a Dios, someter a Dios. Como ya otras veces Dios ha obrado, Dios ha actuado, se ha manifestado. Pensamos que podemos someterlo, controlarlo. Y que en esta ocasión haga esto, haga lo otro. Que Dios se acomode. Que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que nos agrada, lo que nos gusta. No necesariamente. Dios es soberano. Y Dios obra de grandes maneras. Pero hay momentos en los cuales tenemos que ser quebrados. Tenemos que pasar por sufrimientos. Por situaciones que no imaginamos. La vida es un misterio. Tiene gloria. Pero también tiene muerte. Tiene sufrimiento. Tiene quebranto. Jesús, aunque cura, sana, libera. Sobre todo, Él es el Mesías sufriente. El que padece. El que es entregado como un cordero al matadero. Y más bien debemos arrojarnos al misterio. En las manos de Dios. Si en algún tiempo tenemos gloria, gloria a Dios. Si en algún tiempo tenemos que sufrir y padecer igual. Igual, gloria a Dios. Porque lo que se trata es de crecer en la fe. Lo que se trata es de saber confiar en Dios. En la gloria, en la muerte. En los prados de fresca hierba. En las aguas tranquilas. Pero también en el valle de la muerte. Es lo importante. Y es lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Van a Jerusalén. Y tal vez dirán, y toda aquella gloria. Todos aquellos milagros. ¿Qué pasó aquí? Ahora lo tomaron preso. Lo azotan, lo golpean. Y lo tiran a muerte. Pues sí, qué confusión. ¿Cómo está esto? Ellos creían que Jesús iba a Jerusalén. Para coronarse rey. Y nada de eso. Cuando entró a Jerusalén. Pues todo muy bien. Aplausos, alabanzas. Le tendían. Pues telas para que pasara. Pero pasados los días. Todo se cambiará. Todo se transformará. Vendrá la pasión. La muerte. Y claro también. La resurrección. Si Dios permite sufrimientos quebrantos. Es para un bien nuestro. No porque Él sea masoquista. Y nos quiera ver sufrir. El mundo fue marcado. Señalado. Después del pecado. Con el sufrimiento. Con el mal. Y es Jesús a través del sufrimiento. Del quebranto que nos redime. Que nos salva. Así que hemos de estar preparados. Abandonados. Confiados. Todas las circunstancias que acontecen en nuestra vida. Favorecen. A nuestra unidad con Dios. A nuestro abandono. A Dios. Lo que Dios te dé. O lo que acontezca. Sepamos tomar siempre a Jesús de la mano. Y vivirlo con Él. Será lo mejor. Dios nos está entrenando en esta vida. Que es un campo de guerra. Un campo de combate. Nos está entrenando. A que sepamos confiar en Él. A que sepamos vivir nuestros quebrantos. Sufrimientos. Nuestra gloria. Verdad. Nuestras luchas y guerra. Siempre de la mano de Él. Lo esencial. Es lo primordial. Dice. Pero ellos no entendían estas palabras. Pues un vero les ocultaba su sentido. Y se las volvía incomprensibles. Sí. El quebranto. A quien le gusta. A quien le agrada. El sufrimiento. O la escasez y demás. Nelly. Tenemos nublado eso. Pero de alguna forma. Cuando. Sabemos atravesar. Cada circunstancia. De la mano de Dios. Pues llegamos a esa conclusión. Lo esencial. Lo primordial es. Que sepamos confiar en Dios. Que nos puede faltar. Nos puede faltar muchas cosas. Pero la fe no. La confianza en Dios no. El abandono en Él. Nunca. 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 En este mundo podemos salir con riquezas. O con pobreza. Pero no podemos salir sin fe. No podríamos salir. Que no nos pase eso. Nunca. Jamás. Recordemos a Job. Job era un hombre. Rico. Banqueteaba todos los días. Hacía fiestas. Vivía de fiesta en fiesta. Y cierta ocasión. Satán paseaba cerca del trono de Dios. Y Dios le dice. Ya viste. Ya viste a mi siervo Job. No hay ninguno como él. Me alaba. Me alaba. Me adora. Me honra. Nadie como Job. A Satán le dio coraje. Le dijo así. Piel por piel. Como tú lo cuidas. Él te honra. Él te adora. Él te sacrifica. Pero tócalo en su carne y verás como te maldicen tu propia cara. Y Dios va a permitir todo este misterio del sufrimiento en el cual Job va a entrar. Para mostrar que Dios es digno de ser amado. Aunque no tengamos nada. Aunque estemos en las peores condiciones. Es lo que Dios desearía. Que tú y yo saldríamos aprobados. Cuando no hay nada. No solamente cuando hay. No solamente cuando hay gloria. Cuando Job banqueteaba. Peña hijos y hijas. Ganados. Tierras. Cosechas. Salud. Todo. Job nos va a mostrar que Dios es digno en sí mismo. Por sí mismo. Aunque no haya nada. Dios es digno. De ser alabado. De ser glorificado. De ser exaltado. Cuando Job pasa la prueba. Cuando Job es capaz de mostrar que Dios es digno. ¿Qué es lo que acontece? Le es restituido todo. O sea que la fe no defrauda. Si nos mantenemos firmes en la fe. Aunque quedemos en la calle. Aunque nos enfermemos. La fe levanta muertos. La fe restaura. La fe restituye. La fe lo renueva todo. Job fue capaz de pasar por ese. Por ese horno de sufrimiento. De quebranto. De muerte. Y tuvo después hijos y hijas. Tuvo después ganados. Cosechas. Recuperó la salud. Job le fue recuperado todo. Porque dio el ancho. Supo mantenerse firme en la fe. Ojalá nunca nos pase esto. Pero sería de mucho bien para nuestra alma. Porque a veces nos apegamos a las cosas terrenales. A personas. A cosas. Y eso nos daña. Nos hiere. Nuestro corazón debe de estar apegado profundamente en Dios. Yo creo que el quebranto, el sufrimiento viene cuando el corazón se desvía. Y Dios permite el quebranto, el sufrimiento para curar nuestro corazón. Para salvar nuestra alma. Para que no nos perdamos. Yo creo que si uno no se apega a las cosas, pues no es necesario ese quebranto, ese desprendimiento que a veces Dios tiene que permitir para que nuestra alma no se pierda, no se extravía, no se enferme. Como dice la carta a los hebreos, los ojos fijos en Jesús. Totalmente. Aunque haya o no haya, los ojos fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Porque lo esencial de esta vida es la fe. Nuestra unión total a Dios. En la riqueza, en la pobreza. En la luz, en la oscuridad, en donde sea. Que Dios sea Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que sepamos alabarlo, glorificarlo. Como dice el Salmo 23. En los prados de fresca hierba, en las aguas tranquilas. En los caminos de justicia, pero también en el valle de la muerte. Aunque pase por el valle de la muerte, tu vara y tu callado, me dan seguridad. Que Dios sea Dios en tu vida. En donde quiera que estés, alabes a Dios, honres a Dios, glorifiques a Dios. Que sepamos llevar a Dios en todos los lugares. Que Dios sea nuestra gloria. Pues eso es, eso es nuestra mayor seguridad. Y nuestra mayor bendición. Y nuestra mayor riqueza. Riqueza. No le tengamos nunca temor al sufrimiento. Aunque claro, nadie lo queremos. Pero si llega, pues acojámoslo. Abracémoslo. Nos hará mucho bien. Nos hará mucho bien a nuestra alma. Nos hará pegarnos en Dios. Nos hará conocer a Dios de maneras nuevas. Que anteriormente ni siquiera imaginábamos como Job. Cuando pasó el misterio del mal. Que le dijo Dios. Oh Dios. Oh Dios. Te conocía de oídas. Pero ahora mis ojos te han visto. Qué grande eres. Qué glorioso eres. Inimaginable. Impensable. Eres mucho más de lo que yo pensaba. De lo que yo imaginaba. Dios, Job, recibió una revelación. Mucho más grande. Por eso. En las riquezas materiales. Se puede ver esta gloria. Esta gracia. Del crecimiento. De la restitución. Que Dios hace de Job. Que le devuelve hijos, hijas, ganados. Cosecha, salud. Y más bendiciones. Y más gracias. Hermano, la fe es lo esencial. La fe es lo esencial. Ya, dediquémonos a hacerla crecer. Dediquémonos a ejercerla más y más y más. ¿Verdad? Y que Dios sea nuestra gloria. Siempre. Siempre, siempre. Amén. Amén.